Un fútbol piján, my life, dice así, manito arriba, agitar esto, yo, 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 era todo en febrero, mi día se hacía el largo, un pan de dinero, mi mano encontrando el más, volando con la plata, corte el pívora, escapando, llenando un muro desesperado, y saltando, esperando una hora, subando, buscando formas de escapar de policía, de artichorros en la zona, pero no podía más, no sabía por dónde escapar, el comienzo de este mundo ahora se hace, viví pensando en tener material de una, de poder hacer dinero que me llevara, y dejar en esa cuna el sueño de tener fortuna, tenía que ser la hora de tener lo que me gusta, miraba los reflejos, me sentía delincuente, pasaban los años, se suman antecedentes, seguía mi vida, más metido en el ambiente, ahora mi día será la reja, por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer, por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer, que es esto, que es un micro, que es la gente, que son los escenarios, que son las ganas de vivir, que es el corazón, que es las ganas de tener, de uno, de siempre estar, cuando dicen esto es así, no, eso no es así, es como la gente dice que es así, no vayas atrás del mostrador a firmar, a hacer esto, que esto es así, pregúntale a la gente, papá, solo quise dedicarme a conseguir dinero fácil, me buclegué en la vida, porque era mejor así, la vida de droga me involucró en el sistema, y el sistema al Kung Fu, cuatro antecedentes se suman al expediente, destruyo mi futuro, y eso lo hace mi mente, carrera de chorro, solo hace al delincuente, 16 años de preso pa' vivir, me hice un clic, decidí cambiar, no podía concluir mi vida en este lugar, escribo sobre vid, es hora de crear, a mi vida le doy vida con poquito, nada más, no tengo un peso, soy feliz con lo que sobra, y tengo mucha suerte que nadie ni me nombra, voy sabiendo que nada crece en las otras, los mensajes encerrados, la cultura desahora, porque me dediqué a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer, por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida, ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo, por conseguir dinero fácil, arruiné mi vida, ampliar conocimiento, y crecer con lo que tengo, y crecer con lo que tengo, que es esto, gente, que son las ganas de transmitir los mensajes, para que no vuelvan a ocurrir otras cosas, que se van a ganar de concluir, y a poquito, poquito a poquito, suave, suavecito, no como Gaby Yanky, como la gente acá, como Kung Fu, Ombi Yanky, Sebastián Peralta en el vino, ya, ya, muchísimas gracias, muchas gracias, el próximo tema, este tema se llama My Life, es una parte de una biografía, de una manera a cambiar, el próximo tema se llama Falla al Sistema, si bien hoy estoy acá bien parado, con tremenda gana de transmitirle este mensaje que viene ahora, ¿por qué? Porque vienen a tomar decisiones de la cárcel sin transitarla, sin caminarla, no digo que estén presos, digo que caminen por dentro, la mayoría de las personas que toma decisiones para cómo fusiona la cárcel, las hacen atrás de un mostrador, yo tuve 10 años preso, y es así, vaya al sistema, para vos, que te gusta tomar decisiones, yo, yo, promover la educación en la cárcel es difícil, en el sistema penitenciario mencionemos que hay crisis, el hacinamiento es la gran consecuencia, y a muchos funcionarios no le importa su carrera, cada prisión muestra clara situación, críticas evidentes que el preso en peores condiciones físicas, esto lo ha tomado estudios al respecto, el estrés del personal crece contra los internos, la sobrepoblación da consecuencia negativa, el odio de los presos se genera por requisa, vemos el error falla al sistema de justicia, elementos esenciales no buscan perspectiva, la criminalidad ocupa espacios importantes, la política, comunicación, no al ignorante, dónde está el humano y dónde está el respeto, queremos un cambio o por lo menos conocerla, las cárceles son focos de violencia, las autoridades compran más tecnología, la educación es paz y esa es la ciencia, si me piensen o tanto en la política, las cárceles son focos de violencia, las autoridades compran más tecnología, la educación es paz y esa es la ciencia, si me piensen o tanto en la política, por qué castigar a un culpable y no enseñarle que la víctima puede ser hasta su propia madre, que las herramientas que te brinda este sistema sirven para mejor y no vivir en delincuencia, la política de materia en atención es penitenciaria, en América Latina, pero son muy exageradas, te procesan por las dudas, tienes el precedente para dentro por las dudas, el proceso es lento, falla el sistema de justicia, las pilas crecen y la población avanza, la manera preventiva hacen que muchas familias gocen de las prisiones de toda esa porquería, muchos lo cometemos y no queremos más, muchos se equivocaron y no quieren más, algunos lo hacen, quieren seguir en esa y en el medio de inocentes, pagando una condena, las cárceles son focos de violencia, las autoridades compran más tecnología, la educación es paz, y esa es la ciencia, si que piensen no tanto en la política, las cárceles son focos de violencia, las autoridades compran más tecnología, la educación es paz, y esa es la ciencia, si que piensen no tanto en la política, de la única manera que se va a poder mejorar el sistema carcelario para que las personas modifiquen su manera de pensar, y el día de mañana, hablando de delitos económicos, salgan a trabajar o a hacer otras cosas, es cuando el gobierno entre con ganas de que las personas trabajen, no de que salgan para afuera, de nuevo a cumplir otra pena, de nuevo como me pasó a mí, salí para afuera, tuve que manejarme solito, no había alguien que te enseñara a hacer un fucking curriculum. ¡Aplausos!